Y es increíble porque hoy todavía llevo ese mismo sentimiento, excepto que no tengo que hacer el crossover porque somos el crossover. Se trata, señores, como de una continuación de su video musical y es como que el personaje que él ha adaptado para su disco After the Dark. Así que ahí lo tienen, investiganlo, googleenlo. Yo soy Gina Ulmos y esto fue El Guaque es Chisme. Gracias Gina, llegó la temporada de la gripe y te quiero recomendar el nuevo Day Cool Severe Honey para tumbar los primeros síntomas. Day Cool Severe Honey, tómalo como se indica. Feliz lunes, gracias por la sintonía. La clavada telefónica viene a continuación. Good morning. Este es el programa que va a romper el récord mundial de la decoración navideña por más tiempo. Desde noviembre hasta enero, llegaron las navidades al show de Enrique Santos. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-000. 5-6-1-7-40-7-000. Al rendamiento de 24 meses no se requiere un repósito de seguridad. Debe tener un contrato de rendamiento actual non-GM de hogar. Además del primer pago, impuestos, títulos, registros, cuotas de adquisición y cuotas de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Y con X-1925, X-925, debe ser miembro de Costco y tener un contrato de rendamiento actual en el hogar para oferta de celebrado. Firma y conduce. En Rajudin Chevrolet, la sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce. Un nuevo 2020 celebrado doble cabina. 2-65 al mes. Cero de entrada cuando firmes. 2-65 al mes. Cero de entrada cuando firmes. Además, incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional. O elige lo que quieras. Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS. 89 dólares al mes. 89 dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Rajudin Chevrolet. Su concesionario desde 1960. En Okishobi Boulevard. Justo al oeste del I-95 en West Palm Beach. Rajudin Chevrolet punto com. Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet. Rajudin Chevrolet punto com. Ahora que la marihuana medicinal se usa en Florida, necesitas información. Y te lo hemos puesto fácil. Solo tienes que entrar en el video Mary de YouTube para aprender sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida. Hablamos con doctores, enfermeras, pastores, farmacéuticos, legisladores y oficiales de la ley para brindar la información más actualizada sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida. Edúquese con los videos Mary de YouTube. Suscríbase y nunca se pierda una actualización. Mary. Educar. Aprender. Hablar. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Cancer is challenging enough. But when you have to face it with the added risk of COVID-19, things can feel even more uncertain. As Florida's only NCI-designated Comprehensive Cancer Center, Moffitt Cancer Center is the best place for treatment. Through screening and other safety protocols, they're doing everything possible to keep patients and their families safe. A cancer diagnosis can't wait. So trust Florida's number one cancer center, Moffitt. And be courageous. To schedule an appointment, visit Moffitt.org. It's time for pumpkin flavors and new fall favorites at Dunkin'. And also some tough decisions. Like, do I want a signature pumpkin spice ice latte, a brand new oat milk latte, a new chai latte, or a pumpkin iced coffee? Oh, and the bakery. Do I want a pumpkin donut or... Uh, there are other people behind you in this drive-thru. Oh, uh, I'll just take it all. Okay. It's all the cozy you grave at Dunkin'. Pumpkin favorites and new fall additions. Like new creamy without the dairy oat milk lattes and the signature pumpkin spice ice latte plus more. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Napa, pura calidad. Sabemos que tienes muchas herramientas, pero ¿tienes cómo llevarlas? Compra la bolsa para herramientas Napa por solo $4.99 y ahorra 20% en tres productos o más que participen. Lógralo con Napa, pura calidad. Aplican restricciones. No es válido para artículos con descuento ni con ninguna otra oferta o cupón. Visita la tienda para detalles. Oferta válida hasta acoger existencias en las tiendas Napa Auro Parts participantes y en NapaOnline.com. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2020. Napa, pura calidad. Napa, pura calidad. Oh, I have to do laundry when I get home. I have to lug all my clothes over to the washing machine. Then I get to put them in the dryer and accidentally shrink my cashmere sweater again. Motorcycles make everything exciting. And when Geico makes it easy to switch and save on motorcycle insurance, it's even more exciting. I'm going to fold all my socks into little balls. Yeah! Geico Motorcycle. 15 minutes could save you 15% or more. Being home for the holidays means more this year. And at Lowe's, you'll find the perfect Christmas tree to make your home merry. Get a live, fresh-cut tree or a GE pre-lit artificial Christmas tree with 500 color-changing lights. Now only 169. Was 198. Don't forget the lights, ornaments, and decor. Download the Lowe's app, buy online, and pick up curbside. Because a gift for home brings joy to all. While supplies last, selection varies by location. Fresh-cut Christmas tree service and store only. Filed through 1125. U.S. only. ¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 es el vehículo con más tecnologías de seguridad estándar en su clase? Como R.A.B. para ayudarte a detectar objetos estacionarios en la parte trasera de tu Rogue. ¿Qué significa R.A.B.? Algunos dicen que rear automatic braking, pero para mí es realmente algo bárbaro. O realmente una ayuda bacana. O recursos automáticos brutales. El nuevo Nissan Rogue 2021. Con más tecnologías de seguridad estándar en su clase. Segmentación Auro Pacific. Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos. So, you're a small business. Or a big one. You are thriving. But then, oh, you encountered an obstacle. So, how do you bounce back? You don't. You bounce forward. With Comcast Business and powerful connectivity. Get serious internet that lets you go bigger, go better. All powered by the nation's largest gig speed network. Which lets you bring the bandwidth from HQ to your home office. And helps keep your connected devices secure. Be fast, be flexible, be ready for what's next. And bounce forward. Go to ComcastBusiness.com to learn more. The Black Friday sales begun at Gap Factory and GapFactory.com. Get 60% off everything. Plus, get a free Gap logo sweatshirt with every store purchase of $75 or more on Black Friday and Saturday while supplies last. Shop the sale through November 28th. Black Friday at Banana Republic Factory starts now. Don't miss out on our biggest sale of the year. Everything is 60% off, including your favorite sweaters, cozy coats, warm flannel, and more. Find your nearest store or shop online only at Banana Republic Factory. Shop Black Friday week deals Sunday through Friday at Kohl's. Plus, get $15 Kohl's cash for every $50 spent. And take an extra 15% off. Get the big one throws, $849. Toastmaster small appliances are just $214 after rebate. And Fitbit Versa 2 is $129.99. Plus, take 30% off Lego. 70% off fine jewelry. And save on boots for her, $16.99. Plus, get fast and free store pickup. Shop Black Friday week deals at Kohl'sandKohl's.com. Select styles. Offers valid November 22nd through the 27th. 15% off. Call the code and join 15. Lego and Fitbit offers and coupons do not apply. Some exclusions apply. See store or kohl's.com for details. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. I don't think America has ever gone back to the way that it was before 9-11 and the anthrax attacks. The fear was really that there would be a second wave of attacks. And then along comes the D.C. sniper and all of the country's worst fears are realized. The gunman, most likely a skilled marksman, fired six times in the course of 16 hours. They killed the five people in one day and then went on the rampage for the next month. The police say they have never had a crime quite like this. It is quite a mystery. It was scary to go to the grocery store or fill up your car with gas. And as the D.C. sniper case unfolded, that terror only grew. There was a white man just went by with two guys in it. From iHeartRadio and Tenderfoot TV, this is Monster, D.C. sniper. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. It's Thursday, February 2nd, 1922, shortly after 7 a.m. An unusually cold morning in Los Angeles, California. But the town will heat up soon enough. Because a body is about to be found over at the Alvarado Court Apartments, home to some of the biggest names in Hollywood. You've probably seen some of them in the moving pictures. There's someone else who lives in this exclusive hamlet. The guy in 404B. He's a director with several Hollywood hits under his belt. Normally, he would be waiting for his valet to unlock the front door and draw his bath while his driver fired up the custom-built McFarlane to deliver him to the studio. But not today. Today, everything is going to be different at Alvarado Court. Because that director is bleeding out on his very expensive carpet. Stone cold dead. Son las navidades en el show de Enrique Santos por tu 94.9. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Ponzi, perfecta. Good morning. Tu 94.9, número uno para Hits de hoy. Feliz amanecer. Son las 6.50 minutos. 20% las posibilidades de lluvia. Esta es la semana de Thanksgiving. Algunos chamacos no tienen school. Alguna gente no está trabajando. Tienen algunos días o la semana off. También en celebración del Día de Acción de Gracia. Tu 94.9. Aquí en el show de Enrique Santos. Nos hemos unido a nuestros amigos de Perú Grill y Mojo Donuts para ofrecer comidas familiares free y gratis para los más necesitados este Thanksgiving. Si tu familia o alguna familia que conoces necesita, te invitamos a que pases por Perú Grill. Esto va a ser pasado mañana, el miércoles 25 de noviembre de 3 a 5 de la tarde. Ahí vamos a estar todos nosotros también. Te queremos conocer en persona. Socially distanced, of course. No tienes que ni siquiera bajar de tu carro. Simplemente pasas, abres el maletero y te vamos a regalar ahí cenas familiares gratis para Thanksgiving. Again, pasado mañana, el miércoles de 3 a 5 de la tarde en Perú Grill, 125 62 Southwest 120th Street, 125 62 Southwest 120 Calle. La 120 Calle y la 125 Avenida del Southwest en Perú Grill. Ahí estaremos este miércoles comenzando a las 3 de la tarde para que pases a recoger tu comida familiar. Free, gratis para los más necesitados y te queremos conocer en persona, obviamente. So ahí te vemos. Este miércoles pasado mañana, Perú Grill, 125 62 Southwest 120 Calle, de 3 a 5 de la tarde. Ahí vamos a estar todos nosotros y regalándote estas comidas familiares, obviamente. Gina Broward ha superado 100 mil casos de COVID y la Florida suma 8 mil casos nuevos al día. Hay que protegerse, hay que usar la máscara. Ahora sigan practicando distanciamiento social y lávense las manos. Y para aquellos que están pensando viajar a los callos, Gina, ¿qué le están diciendo? Les están diciendo que van a ser multados, señoras y señores. Así lo decidió la comisión de la ciudad. Toda persona de 6 años, de 6 años para arriba, deberá usar, tenga o no, distancia social, también va a tener que usar la máscara. Sabes que mi familia fue la semana pasada a los callos y se sorprendieron porque nadie traía la máscara puesta caminando por las calles. Mucha gente lo ven como un relajo y no debería ser así. Tienen que usar la máscara. Jaro, ¿piensas ir a los callos en estos días? No, a los callos no, pero sabes que cerraron The Wharf en Fort Lauderdale por eso mismo, porque la gente andaban ahí bebiendo como si fuera un pari. ¿This weekend? Yes, lo cerraron. Así que tengan cuidado y pónganse su máscara. Y buena noticia para los residentes de Miami y de Miami Beach, a partir del domingo 29 de noviembre se va a comenzar a operar un nuevo servicio de ferry de la compañía Poseidon entre Downtown Miami y South Beach. Así no tienes que manejar. El ferry te lleva a la playa o Downtown Miami, they bring you back and forth. I think that's pretty cool. Tienes que ir desde el James O' Knight Center, Downtown Miami, hasta la Marina de Bentley Bay. Tomará unos 16 minutos en cada sentido. La tarifa es de 3 dólares ida, vaya y para regreso 3 dólares. Eso, la trayectoria son 3, a ver, sería 3 dólares por trayecto. O si va solamente a la playa, 3. Si quieres regresar Downtown, son 6 dólares. Not bad. 6.53. Good morning. Happy Monday. Que el nuevo año 2021 sea mucho mejor que el 2019. El 2020 no cuenta en esto. Felicidades. Te desea el show de Enrique Santos. Introducing Peacock. The new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits, and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock. Watch for free. Upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Law and Order SVU Streaming Now. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-1. 5-6-1-7-40-7-1. Al rendamiento de 24 meses no se requiere un reposito de seguridad. Debe tener un contrato de rendamiento actual no en GM del hogar. Además de primer pago, impuestos, títulos, registros, cuotas de adquisición y cuotas de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Y con X-1995, X-995, debe ser miembro de Costco y tener un contrato de rendamiento actual en el hogar para oferta desiderado. Firma y conduce. En Rajudin Chevrolet, la sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce. Un nuevo 2020 desiderado doble cabina. 265 al mes, cero de entrada cuando firmes 265 al mes, cero de entrada cuando firmes Además incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional O elige lo que quieras Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS 89 dólares al mes 89 dólares al mes Durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet Subconcesionario desde 1960 En Okishobi Boulevard, justo al oeste del I-95 en West Palm Beach Roger Dean Chevrolet punto com Encuentra nuevos caminos No olviden nuestra página de internet Roger Dean Chevrolet punto com Ahora que la marihuana medicinal se usa en Florida Necesitas información y te lo hemos puesto fácil Solo tienes que entrar en el video Mary de YouTube Para aprender sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida Hablamos con doctores, enfermeras, pastores, farmacéuticos, legisladores Y oficiales de la ley para brindar la información más actualizada Sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida Edúcase con los videos Mary de YouTube Suscríbase y nunca se pierda una actualización Mary, educar, aprender, hablar Nada es más importante que la salud de tu familia Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta Todos queremos lo mejor para nuestras familias Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales Que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach Actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más Visítanos en cscpbc.org Diagonal News, diagonal COVID Resources Eso es cscpbc.org Diagonal News, diagonal COVID Resources Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica 561-740-7000 561-740-7000 Arrendamiento de 24 meses No se requiere un depósito de seguridad Debe tener un contrato de arrendamiento actual No en GM del hogar Además del primer pago Impuestos, título, registro, cuota de adquisición Y cuota de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar Y con AX 1995 Debe ser miembro de Costco Y tener un contrato de arrendamiento actual en el hogar para oferta de celebrado Firma y conduce En Rajudin Chevrolet La sede de las camionetas y SUVs Firma y conduce Un nuevo 2020 aseverado doble cabina 265 al mes Cero de entrada cuando firmes 265 al mes Cero de entrada cuando firmes Además, incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional O elige lo que quieras Nuevo 2020 Trucks LS O Iconax LS 89 dólares al mes 89 dólares al mes Durante el mes de las camionetas en Rajudin Chevrolet Su concesionario desde 1960 En Okishobi Boulevard Justo al oeste del I-95 en West Palm Beach RogerDeanCherrolet.com Encuentra nuevos caminos No olviden nuestra página de internet RogerDeanCherrolet.com Nada es más importante que la salud de tu familia Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta Todos queremos lo mejor para nuestras familias Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Cancer es challenging enough But when you have to face it with the added risk of COVID-19 Things can feel even more uncertain As Florida's only NCI designated comprehensive cancer center Moffitt Cancer Center is the best place for treatment Through screening and other safety protocols They're doing everything possible to keep patients and their families safe A cancer diagnosis can't wait So trust Florida's number one cancer center Moffitt And be courageous To schedule an appointment Visit Moffitt.org iHeartRadio Soundtrack Flashback Nice socks, Brad 1975's The Rocky Horror Picture Show Wasn't a huge deal at the time But you know you love dancing to the Time Warp now How long before it's a TikTok dance, I wonder? For more great movie soundtrack hits Check out Popcorn Radio On the iHeartRadio app ¡Felicidades! Llegaron las navidades Al show de lindicentos Por tu noventa y cuatro nueve Tal vez buscabas otra cosa Que te hace llorar Got a ticket Bailando en tu carro Con la mezcla De DJ Extreme No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí 20% las posibilidades De lluvia hoy lunes Good morning Son las siete con cuarenta y ocho minutos Escuchas tu noventa y cuatro nueve Número uno para Hits de hoy En celebración del Día de Acción de Gracion Hemos unido a nuestros amigos de Perú Grill Y Mojo Donuts Para ofrecer comidas familiares free Gratis Para los más necesitados Este Thanksgiving Si tu familia O alguna familia que conoces Está necesitada Te invitamos A compartir con nosotros A que pases Por Perú Grill Vamos a estar todos Presentes De aquí del show De la mañana Pasado mañana El miércoles De tres a cinco de la tarde En Perú Grill 12562 Southwest 120 calle O sea La 125 avenida Y la 120 calle Del Southwest Ahí está Perú Grill Estaremos ahí En Perú Grill Con nuestros amigos también De Mojo Donuts Y la familia de tu Noventa y cuatro nueve Drive-thru only COVID safe Pasa por ahí Te estamos regalando entonces Tu comida Tu Familiar Para Thanksgiving So Pasado mañana Miércoles De tres a cinco de la tarde Perú Grill 12562 Southwest 120 calle Drive-thru only Remember Stop and buy Open up your trunk Abres el maletero Y por ahí Entonces te estamos Ayudando 749 749 Minutos Mil dólares Para ti Dinero fácil A las 8 de la mañana Tu próxima oportunidad De ganarte mil dólares Dinero fácil Right here En tu Noventa y cuatro Nueve Y Santa Regresa At 815 A las 8 con 15 minutos Regresa Santa Para hablar con los niños Grandes y pequeños Solo aquí Por tu Noventa y cuatro Nueve Somos El show Que ya encendió Las navidades Temprano Enrique Santos Buenos días Y nos vamos directo al lechón Llegaron las navidades Al show de Enrique Santos Felicidades Aldi 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 Estos Pruebas De ser un empleador Puede ser difícil Llevar un registro De todos los recursos Locales que ofrece Nuestra comunidad Durante estos tiempos Complicados Por eso El Children's Services Council Del condado de Palm Beach Actualiza una lista De recursos útiles Sobre COVID-19 Disponible en un solo lugar Para encontrar Información sobre Comidas Vivienda Asesoramiento Pruebas de detección Y más Visítanos en C-S-C-P-V-C Punto org Diagonal News Diagonal COVID Resources Eso es C-S-C-P-V-C Punto org Diagonal News Diagonal COVID Resources Además Como siempre Estamos a solo Una llamada Telefónica 5-6-1 7-40 7-1000 5-6-1 7-40 7-1000 Arrendamiento De 24 meses No se requiere un depósito De seguridad Debe tener un contrato De arrendamiento Actual Non-GM De hogar Además del primer pago Impuestos Títulos Registro Cuatro de adquisición Y cuatro de distribución En el crédito aprobado Al momento de firmar Iconax 1995 Tracks 995 Debe ser miembro de Costco Y tener un contrato De arrendamiento Actual En el hogar Para la oferta De cederado Firma y conduce En Rajuddin Chevrolet La sede De las camionetas Y SUVs Firma y conduce Un nuevo 2020 Cederado Cobre cabina 265 al mes Cero de entrada Cuando firmes 265 al mes Cero de entrada Cuando firmes Además Incluiremos Mil dólares De accesorios Sin costo adicional O elige Lo que quieras Nuevo 2020 Tracks LS O Iconax LS 89 dólares al mes 89 dólares al mes Durante el mes De las camionetas En Rajuddin Chevrolet Su concesionario Desde 1960 En Okishobi Boulevard Justo al oeste Del I-95 En West Palm Beach RogerDeanCherrolet.com Encuentra nuevos caminos No olviden Otra página de internet RogerDeanCherrolet.com ¿Tienes curiosidad Por la marihuana? La Universidad de Florida A&M Estableció La Iniciativa De Educación E Investigación Sobre la Marihuana Médica También conocida Como Mary Para educar Al público Sobre el uso De la marihuana Con fines médicos Así como Sobre los efectos Perjudiciales Para la salud Y los impactos sociales Del uso ilegal De la marihuana En las comunidades locales Empoderece con el conocimiento Encuentra más información En mmiri.famu.edu Mary Educar Aprender Hablar Cuando otros dicen no West Palm Beach Nissan Dice que sí ¿Mal crédito? ¿Crédito bajo? ¿No tienes crédito? No hay problema West Palm Beach Nissan Dice que sí se puede aprobar Puedes escoger De los cientos de Nissan Nuevos Con precios tan bajos Como 99 dólares al mes Autos usados Desde el 2,995 Consigue más por tu compra Hasta 3,000 dólares Sobre el valor Del libro Kelly Blue Cuando otros dicen que no En West Palm Beach Nissan Dicen que sí Justo al lado De la I-95 Y Blue Heron A 4 millas al sur Del Garden Small Ofertas con crédito aprobado Más título Y cargos del día Te preocupas por la salud De tu familia Y hoy Un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición Son más importantes Que nunca Es por eso Que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti Y a tu familia En comparación Con los huevos ordinarios Egglands Best Te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes Junto con ese delicioso sabor Fresco de granja Que a ti y tu familia Les encanta No son tiempos ordinarios Entonces ¿Por qué darle a tu familia Huevos ordinarios? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Cancer is challenging enough But when you have to face it With the added risk of COVID-19 Things can feel even more uncertain As Florida's only NCI Designated Comprehensive Cancer Center Moffat Cancer Center Is the best place for treatment Through screening And other safety protocols They're doing everything possible To keep patients And their families safe A cancer diagnosis Can't wait So trust Florida's Number one cancer center Moffat And be courageous To schedule an appointment Visit moffat.org Napa pura calidad Sabemos que tienes muchas herramientas Pero ¿Tienes como llevarlas? Compra la bolsa para herramientas Napa Por solo $4.99 Y ahorra 20% En tres productos o más Que participen Lógralo con Napa Pura calidad Aplican restricciones No es válido para artículos Con descuento Ni con ninguna otra oferta o cupón Visita la tienda para detalles Oferta válida hasta 4 existencias Ni en las tiendas Napa Auto Parts Participantes Y en NapaOnline.com Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2020 Napa pura calidad ¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 es el vehículo con más tecnologías de seguridad estándar en su clase? Como R.I.B. para ayudarte a detectar objetos estacionarios en la parte trasera de tu Rogue ¿Qué significa R.I.B.? Algunos dicen que rear automatic braking Pero para mí es realmente algo bárbaro O realmente una ayuda bacana O recursos automáticos brutales El nuevo Nissan Rogue 2021 Con más tecnologías de seguridad estándar en su clase Segmentación Aura Pacific Rogue 2021 Versos últimos competidores en el mercado Se comparan los modelos básicos Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad Durante estos tiempos complicados Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach Actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más Visítanos en cscpvc.org Diagonal News Diagonal COVID Resources Eso es cscpvc.org Diagonal News Diagonal COVID Resources Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica 561-740-7000 561-740-7000 Arrendamiento de 24 meses no se requiere un depósito de seguridad Debe tener un contrato de arrendamiento actual non-GM de hogar Además del primer pago, impuestos, título, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar Iconax 1995 Tracks 995 Debe ser miembro de Costco y tener un contrato de arrendamiento actual en el hogar para la oferta de seguridad Firma y conduce En Roger Dean Chevrolet La sede de las camionetas y SUVs Firma y conduce Un nuevo 2020 ciberado doble cabina 265 al mes Cero de entrada cuando firmes 265 al mes Cero de entrada cuando firmes Además, incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional O elige lo que quieras Nuevo 2020 Tracks LS O Iconax LS 89 dólares al mes 89 dólares al mes Durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet Su concesionario desde 1960 En Okishobi Boulevard Justo al oeste del I-95 en West Palm Beach RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos No olviden nuestra página de internet RogerDeanChevrolet.com Ahora que la marihuana medicinal se usa en Florida Necesitas información Y te lo hemos puesto fácil Solo tienes que entrar en el video Mary de YouTube Para aprender sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida Hablamos con doctores, enfermeras, pastores, farmacéuticos, legisladores Y oficiales de la ley Para brindar la información más actualizada Sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida Edúquase con los videos Mary de YouTube Suscríbase y nunca se pierda una actualización Mary Educar Aprender Hablar Nada es más importante que la salud de tu familia Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta Todos queremos lo mejor para nuestras familias Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Cancer is challenging enough But when you have to face it with the added risk of COVID-19 Things can feel even more uncertain As Florida's only NCI-designated Comprehensive Cancer Center Moffitt Cancer Center is the best place for treatment Through screening and other safety protocols They're doing everything possible to keep patients and their families safe A cancer diagnosis can't wait So trust Florida's number one cancer center Moffitt And be courageous To schedule an appointment Visit moffitt.org It's time for pumpkin flavors and new fall favorites at Dunkin' And also some tough decisions Like, do I want a signature pumpkin spice ice latte? A brand new oat milk latte? A new chai latte? Or a pumpkin iced coffee? Oh, and the bakery Do I want a pumpkin donut? Uh, there are other people behind you in this drive-thru Oh, uh, I'll just take it all Okay It's all the cozy you grave at Dunkin' Pumpkin favorites and new fall additions Like new creamy without the dairy oat milk lattes And the signature pumpkin spice ice latte Plus more America runs on Dunkin' Price and participation may vary Limited time offer Total Wine & More is a wonderland to explore Thousands of wines and spirits Unexpected pairings and great gifts Low prices and helpful guides Make the holidays magical at Total Wine & More Drink responsibly, B21 Napa pura calidad Sabemos que tienes muchas herramientas Pero, ¿tienes cómo llevarlas? Compra la bolsa para herramientas Napa Por solo $4.99 Y ahorra 20% en tres productos o más Que participen Lógralo con Napa Pura calidad Aplican restricciones No es válido para artículos con descuento Ni con ninguna otra oferta o cupón Visita la tienda para detalles Oferta válida hasta poder existencias Ni en las tiendas Napa Auro Parts Participantes Y en NapaOnline.com Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2020 Napa pura calidad I have to do laundry when I get home I have to lug all my clothes over to the washing machine Then I get to put them in the dryer And accidentally shrink my cashmere sweater again Motorcycles make everything exciting And when Geico makes it easy to switch and save on motorcycle insurance It's even more exciting I'm gonna fold all my socks into little balls Yeah! Geico Motorcycle 15 minutes could save you 15% or more Felicidades Te desea el show de Enrique Santos Por tu 94 Ahora no cambio Le toca a ella Ayer la vi De peinada, Ozuna y Camilo Música nueva en la mezcla de fuego con DJ Xtreme Somos tú, 94, 9, número uno para Hits de hoy We're taking a quick break And we will be right back Buenos días, 8 con 28 minutos Por ahí viene la clavada telefónica Aquí, la diversión y la música Son un regalo diario Desde noviembre hasta enero Llegaron las navidades Al show de Enrique Santos Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales Que ofrece nuestra comunidad Durante estos tiempos complicados Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach Actualiza una lista de recursos útiles Sobre COVID-19 disponible en un solo lugar Para encontrar información sobre comidas Vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más Visítanos en cscpbc.org Diagonal News, diagonal COVID Resources Eso es cscpbc.org Diagonal News, diagonal COVID Resources Además, como siempre Estamos a solo una llamada telefónica 561-740-7000 561-740-7000 Arrendamiento de 24 meses No se requiere un depósito de seguridad Debe tener un contrato de arrendamiento actual No en GM del hogar Además de primer pago Impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición Y cuota de distribución En el crédito aprobado al momento de firmar Iconax 1995 Trax 995 Debe ser miembro de Costco Y tener un contrato de arrendamiento actual En el hogar para oferta de celebrado Firma y conduce En Roger Dean Chevrolet La sede de las camionetas y SUVs Firma y conduce Un nuevo 2020 celebrado doble cabina 265 al mes Cero de entrada cuando firmes 265 al mes Cero de entrada cuando firmes Además incluiremos 1000 dólares de accesorios Sin costo adicional O elige lo que quieras Nuevo 2020 Trax LS O Iconax LS 89 dólares al mes 89 dólares al mes Durante el mes de las camionetas En Roger Dean Chevrolet Subconcesionario desde 1960 En Okishobi Boulevard Justo al oeste del I-95 En West Palm Beach RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos No olviden nuestra página de internet RogerDeanChevrolet.com ¿Tienes curiosidad por la marihuana? La Universidad de Florida AIM Estableció la Iniciativa de Educación e Investigación Sobre la Marihuana Médica También conocida como Mary Para educar al público Sobre el uso de la marihuana Con fines médicos Así como sobre los efectos perjudiciales Para la salud Y los impactos sociales Del uso ilegal de la marihuana En las comunidades locales Empodérese con el conocimiento Encuentra más información En mmiri.famu.edu Mary Educar Aprender Hablar Cuando otros dicen no West Palm Beach Nissan Dice que sí ¿Mal crédito? ¿Crédito bajo? ¿No tienes crédito? No hay problema West Palm Beach Nissan Dice que sí se puede aprobar Puedes escoger de los cientos de Nissan nuevos Con precios tan bajos Como 99 dólares al mes Autos usados Desde el 2.995 Consigue más por tu compra Hasta 3.000 dólares Sobre el valor del libro Kelly Blue Cuando otros dicen que no En West Palm Beach Nissan Dice que sí Justo al lado de la I-95 Y Blue Heron A 4 millas al sur Del Garden Small Ofertas con crédito aprobado Más título Y cargos del tílogo Nada es más importante Que la salud de tu familia Y hoy todos buscamos Un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición Es por eso que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti Y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best Te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese sabor delicioso y fresco De la granja Que a ti y a tu familia les encanta Todos queremos lo mejor Para nuestras familias Entonces ¿Por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Cancer is challenging enough But when you have to face it With the added risk of COVID-19 Things can feel even more uncertain As Florida's only NCI Designated Comprehensive Cancer Center Moffitt Cancer Center Is the best place for treatment Through screening And other safety protocols They're doing everything possible To keep patients And their families safe A cancer diagnosis Can't wait So trust Florida's Number one cancer center Moffitt And be courageous To schedule an appointment Visit moffitt.org It's time for pumpkin flavors And new fall favorites At Dunkin' And also some tough decisions Like do I want a signature Pumpkin spice ice latte A brand new oat milk latte A new chai latte Or a pumpkin ice coffee Oh and the bakery Do I want a pumpkin donut Or There are other people Behind you In this drive-thru Oh I'll just take it all Okay It's all the cozy You grave at Dunkin' Pumpkin favorites And new fall additions Like new creamy Without the dairy Oat milk lattes And the signature Pumpkin spice ice latte Plus more America runs on Dunkin' Price and participation May vary Limited time offer Napa pura calidad Sabemos que tienes muchas herramientas Pero, ¿tienes cómo llevarlas? Compra la bolsa para herramientas Napa Por solo $4.99 Y ahorra 20% en 3 productos o más Que participen Lógralo con Napa Pura calidad Aplican restricciones No es válido para artículos Con descuento Ni con ninguna otra oferta o cupón Visita la tienda para detalles Oferta válida hasta 4 existencias Ni en las tiendas Napa Auro Parts Participantes Y en NapaOnline.com Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2020 Napa pura calidad I have to do laundry when I get home I have to lug all my clothes Over to the washing machine Then I get to put them in the dryer And accidentally shrink my cashmere sweater again Motorcycles make everything exciting And when GEICO makes it easy To switch and save on motorcycle insurance It's even more exciting I'm gonna fold all my socks Into little balls Yeah GEICO Motorcycle 15 minutes could save you 15% or more Lowe's Season of Savings event Is happening now Get can't miss deals On gifts for home That bring joy to all Like a Hisense refrigerator That was $13.99 And now it's just $11.99 And once you've got the style Go for smart With a new Google Nest Mini With Smart Plug Now just $39.99 Down from $64.99 Find more deals Gifts and decor At Lowe's.com While supplies last Discount taken at time of purchase See associate for details Appliances offer valid Through 12-2 Smart home offer valid Through 11-25 And is not valid When products are purchased separately U.S. only Son las navidades En el show Enrique Santos Por tu 94-9 Tengo una vista al mar Desde el halcón Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí 8.51 Minutos en turn 94-9 Número 1 Para Hedge De hoy Feliz lunes 20% De las posibilidades De lluvia En celebración Del Día de Acción De Gracia Pasado mañana El miércoles De 3 a 5 De la tarde Gina Tendremos Comida Familiares Para toda la familia Ready to go Que vamos a estar entregando En Perú Grill Y Mojo Donuts Y vamos a estar felices De ver Pues a nuestra gente Y saludarlos ¿Verdad? Aunque sea de lejitos Porque en realidad Pues no se van a bajar De su auto Nosotros vamos a ponerle El pavo Adentro De la cajuela Suena raro Pero así va a ser Así que no se preocupe Va a ser un drive through Ahí vamos a estar Todos nosotros felices De verlos Aunque sea de lejitos ¿Verdad? Así es Ya lo sabes Pasado mañana El miércoles De 3 a 5 De la tarde Va a ser en Perú Grill 12562 Southwest 120 calle La 125 avenida Y la 120 calle Del Southwest En Perú Grill Con nuestros amigos De Mojo Donuts Y toda la familia De tu 94 9 El show De Enrique Santos Ahí estaremos Pasado mañana Entregando estas comidas Familiares Para toda tu familia En Perú Grill 12562 Southwest 120 calle Este miércoles Pasado mañana De 3 a 5 De la tarde Toda la información En mi Instagram Right now At Enrique Santos Ahí lo acabo De subir Oye si piensas viajar A los callos Quien no use máscara En público En calle Hueso Serán multados Están dando multas Hasta 500 dólares Para la gente Que no están utilizando La máscara En calle Hueso So don't play with that Y buena noticia Para los residentes De Miami De Miami Beach Gina What's going on? Mira Están inaugurando Una compañía de ferry Que se llama Poseidón Entre Te va a poder llevar Desde el downtown De Miami A South Beach Por solo 3 dólares El viaje O sea que de ida y vuelta Son 6 dólares Y te lleva En este transbordador De 65 pies Llevará hasta 150 personas A través de la bahía Para que vayas tomando fotos Y sobre todo Que vayas guardando Tu distancia social A lo mejor Hasta te encuentras Algún famoso Enrique Porque en esos yates Que pasan junto a los ferries Uno se encuentra Gente famosa ¿No Enrique? Uno paparazzi Nos tomaron un video De Mark y yo En el agua Este fin de semana Disfrutando Mira que los paparazzi Se ponen Tienen las pilas bien puestas 8.53 minutos En T1-24-9 Buenos días We'll be right back Guarda la bandera Y saca las bolas ¿Cómo? Para decorar El arbolito de Navidad En el show De Enrique Santos Llegaron Las Navidades Hey mom Here to drive you To your doctor's appointment Well We finished early What do you mean? Oh With my Humana Medicare Advantage plan Telehealth appointments With my doctor Are covered Wow That's great Well That's human care For you Humana wants Its members To get the care They need Even at home Humana Offers new ways To focus on Your health At home Because Humana Isn't just Health care It's human care Humana Is a Medicare Advantage HMO PPO And PFFS Organization With a Medicare Contract Enrollment In any Humana Plan Depends on Contract Renewal Puede ser difícil Llevar un registro De todos los recursos Locales Que ofrece nuestra Comunidad Durante estos Tiempos complicados Por eso El Children's Services Council Del Condado De Palm Beach Actualiza una lista De recursos útiles Sobre COVID-19 Disponible En un solo lugar Para encontrar Información Sobre comidas Vivienda Asesoramiento Pruebas de detección Y más Visítanos En C-S-C-P-V-C Punto Org Diagonal News Diagonal COVID Resources Eso es C-S-C-P-V-C Punto Org Diagonal News Diagonal COVID Resources Además Como siempre Estamos a solo Una llamada Telefónica 5-6-1 7-40 7-1000 5-6-1 7-40 7-1000 A rendimiento de 24 meses No se requiere un depósito de seguridad Debe tener un contrato de rendimiento actual No en GM del hogar Además del primer pago Impuestos, título, registro, cuata de adquisición Y cuata de distribución En el crédito aprobado al momento de firmar Y con AX-1925 Trax-995 Debe ser miembro de Costco Y tener un contrato de rendimiento actual En el hogar para oferta de celebrado Firma y conduce En Roger Dean Chevrolet La sede de las camionetas Y SUVs Firma y conduce Un nuevo 2020 celebrado Doble cabina 265 al mes Sede de entrada cuando firmes 265 al mes Sede de entrada cuando firmes Además incluiremos Mil dólares de accesorios Sin costo adicional O elige lo que quieras Nuevo 2020 Trax LS O Iconax LS 89 dólares al mes 89 dólares al mes Durante el mes de las camionetas En Roger Dean Chevrolet Subconcesionario desde 1960 En Okishobi Boulevard Justo al oeste del I-95 En West Palm Beach RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos No olviden nuestra página de internet RogerDeanChevrolet.com Ahora que la marihuana medicinal Se usa en Florida Necesitas información Y te lo hemos puesto fácil Solo tienes que entrar En el video Mary de YouTube Para aprender sobre el uso De la marihuana medicinal En Florida Hablamos con doctores Enfermeras Pastores Farmacéuticos Legisladores Y oficiales de la ley Para brindar la información Más actualizada Sobre el uso De la marihuana medicinal En Florida Edúcase con los videos Mary de YouTube Suscríbase Y nunca se pierda Una actualización Mary Educar Aprender Hablar Nada es más importante Que la salud De tu familia Y hoy todos buscamos Un sistema inmunológico Fuerte Y una mejor nutrición Es por eso Que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti Y a tu familia En comparación con los huevos Ordinarios Egglands Best Te ofrece Seis veces más Vitamina D Y diez veces más Vitamina E Además de muchos otros Nutrientes importantes Junto con ese sabor Delicioso y fresco De la granja Que a ti Y a tu familia Les encanta Todos queremos Lo mejor Para nuestras familias Entonces ¿Por qué no Los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Haverty's Furniture Is here to help You get set For the season With up to $1,000 off So you can set The stage with style And set the bar More beautifully So why not Settle in together On a new sofa Because being at home Doesn't mean Having to settle For less Even though The holidays Feel a little Different this year Haverty's Furniture Can help you create The perfect holiday setting With up to $1,000 off Plus zero interest Cancer is challenging enough But when you have to face it With the added risk Of COVID-19 Things can feel Even more uncertain As Florida's only NCI designated Comprehensive Cancer Center Moffitt Cancer Center Is the best place For treatment Through screening And other safety protocols They're doing Everything possible To keep patients And their families safe A cancer diagnosis Can't wait So trust Florida's Number one cancer center Moffitt And be courageous To schedule an appointment Visit moffitt.org Napa pura calidad Sabemos que tienes Muchas herramientas Pero ¿Tienes como llevarlas? Compra la bolsa Para herramientas Napa Por solo $4.99 Y ahorra 20% En tres productos O más que participen Lógralo con Napa Pura calidad Aplican restricciones No es válido Para artículos Con descuento Ni con ninguna Otro oferta o cupón Visita la tienda Para detalles Oferta válida Hasta cuatro existencias En las tiendas Napa Auro Parts Participantes Y en NapaOnline.com Oferta válida Hasta el 30 de noviembre De 2020 Napa pura calidad ¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 Es el vehículo Con más tecnologías De seguridad estándar En su clase? Como R.I.B. Para ayudarte a detectar Objetos estacionarios En la parte trasera De tu Rogue ¿Qué significa R.I.B.? Algunos dicen Que rear automatic braking Pero para mí Es realmente algo bárbaro O realmente una ayuda bacana O recursos automáticos brutales El nuevo Nissan Rogue 2021 Con más tecnologías De seguridad estándar En su clase Segmentación Auro Pacífic Rogue 2021 Versos últimos competidores En el mercado Se compara los modelos básicos Aldi is hiring for full Puede ser difícil Llevar un registro De todos los recursos locales Que ofrece nuestra comunidad Durante estos tiempos complicados Por eso el Children's Services Council Del Condado de Palm Beach Actualiza una lista De recursos útiles Sobre COVID-19 Disponible en un solo lugar Para encontrar información Sobre comidas Vivienda Asesoramiento Pruebas de detección Y más Visítanos en C-S-C-P-V-C Punto org Diagonal News Diagonal COVID Resources Eso es C-S-C-P-V-C Punto org Diagonal News Diagonal COVID Resources Además Como siempre Estamos a solo Una llamada telefónica Cinco seis uno Siete cuarenta Siete mil Cinco seis uno Siete cuarenta Siete mil Arrendamiento de veinticuatro meses No se requiere un reposito de seguridad Debe tener un contrato De arrendamiento actual Non-GM de hogar Además del primer pago Impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición Y cuota de distribución En el crédito aprobado Al momento de firmar Iconax 1995 Trax 995 Debe ser miembro de Costco Y tener un contrato de arrendamiento actual En el hogar para oferta de seguridad Firma y conduce En Rajudin Chevrolet La sede de las camionetas y SUVs Firma y conduce Un nuevo veinte veinte Desiderado cobre cabina Doscientos sesenta y cinco al mes Cero de entrada cuando firmes Doscientos sesenta y cinco al mes Cero de entrada cuando firmes Además incluiremos mil dólares de accesorios Sin costo adicional O elige lo que quieras Nuevo veinte veinte Trax LS O Iconax LS Ochenta y nueve dólares al mes Ochenta y nueve dólares al mes Durante el mes de las camionetas En Rajudin Chevrolet Subconcesionario desde 1960 En Okishobi Boulevard Justo al oeste del I-95 en West Palm Beach RajudinChevrolet.com Encuentra nuevos caminos No olviden nuestra página de internet RajudinChevrolet.com ¿Tienes curiosidad por la marihuana? La Universidad de Florida AIM estableció la iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana médica También conocida como Mary Para educar al público sobre el uso de la marihuana con fines médicos Así como sobre los efectos perjudiciales para la salud y los impactos sociales del uso ilegal de la marihuana en las comunidades locales Empoderece con el conocimiento Encuentra más información en mmiri.famu.edu Mary Educar Aprender Hablar Cuando otros dicen no West Palm Beach Nissan dice que sí ¿Mal crédito? ¿Crédito bajo? ¿No tienes crédito? No hay problema West Palm Beach Nissan dice que sí se puede aprobar Puedes escoger de los cientos de Nissan nuevos con precios tan bajos como 99 dólares al mes Autos usados desde 2.995 Consigue más por tu compra hasta 3.000 dólares sobre el valor del libro Kelly Blue Cuando otros dicen que no en West Palm Beach Nissan dicen que sí Justo al lado de la I-95 y Blue Heron a 4 millas al sur del Gardens Mall Ofertas con crédito aprobado más título y cargos del día ¡Felicidades! Llegaron las navidades al show de Enrique Santos ¡No se me pasa! ¿Tiene una más? No, tenemos que ir a la prueba pero esto es horrible ¡Extreme! Ah, ¡Extreme! 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 Por favor, involucra su esposa Sí, 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 eso va, eso va Oh, Dios mío, este es el malo No, esto es horrible Xtreme, recuerda con quién tú vives Estás caminando al lado del canal Xtreme Y viene un caimán y agarra a tu esposa por una pierna Estás hablando de bajo el agua y agarra también a Max Tu perro debajo del agua ¿Cuál de las dos perras rescata? Oh, Dios mío Yo diría que tendrá que ser, tendrá que ser Con más variedad de música Que los regalos que trae Santa en su bolsa Llegaron las navidades Al show de Enrique Santos Oh, 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 oh Patrocinado Aldi is hiring for full and part-time first shift warehouse associates In Royal Palm Beach, Florida Aldi is proud to be one of the fastest growing retailers in the country And we spend money where it matters On our top-notch employees When you join our team, you'll enjoy competitive pay Award-winning benefits Training to help build your career And so much more Learn more about warehouse associates With a starting wage of $16 an hour In Royal Palm Beach, Florida And apply online at careers.aldi.us Slash RPB warehouse jobs Welcome to more Aldi is proud to be an equal opportunity employer Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad Durante estos tiempos complicados Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles Sobre COVID-19 disponible en un solo lugar Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más Visítanos en cscpbc.org Diagonal news Diagonal COVID resources Eso es cscpbc.org Diagonal news Diagonal COVID resources Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica 561-740-7000 561-740-7000 Arrendamiento de 24 meses No se requiere un depósito de seguridad Debe tener un contrato de arrendamiento actual No en GM del hogar Además del primer pago Impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición Y cuota de distribución En el crédito aprobado al momento de firmar Y con AX1925 Trax995 Debe ser miembro de Costco Y tener un contrato de arrendamiento actual En el hogar para oferta de celebrado Firma y conduce En Roger Dean Chevrolet La sede de las camionetas y SUVs Firma y conduce Un nuevo 2020 celebrado doble cabina 265 al mes Cero de entrada cuando firmes 265 al mes Cero de entrada cuando firmes Además incluiremos 1000 dólares de accesorios Sin costo adicional O elige lo que quieras Nuevo 2020 Trax LS O Iconax LS 89 dólares al mes 89 dólares al mes Durante el mes de las camionetas En Roger Dean Chevrolet Subconcesionario desde 1960 En Okishobi Boulevard Justo al oeste del I-95 En West Palm Beach RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos No olviden nuestra página de internet RogerDeanChevrolet.com Ahora que la marihuana medicinal se usa en Florida Necesitas información Y te lo hemos puesto fácil Solo tienes que entrar en el video Mary de YouTube Para aprender sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida Hablamos con doctores, enfermeras, pastores, farmacéuticos, legisladores Y oficiales de la ley Para brindar la información más actualizada Sobre el uso de la marihuana medicinal en Florida Edúcase con los videos Mary de YouTube Suscríbase y nunca se pierda una actualización Mary Educar Aprender Hablar Nada es más importante que la salud de tu familia Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición Es por eso que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese sabor delicioso y fresco De la granja que a ti y a tu familia les encanta Todos queremos lo mejor para nuestras familias Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Cancer is challenging enough But when you have to face it with the added risk of COVID-19 Things can feel even more uncertain As Florida's only NCI designated comprehensive cancer center Moffitt Cancer Center is the best place for treatment Through screening and other safety protocols They're doing everything possible to keep patients and their families safe A cancer diagnosis can't wait So trust Florida's number one cancer center Moffitt and be courageous To schedule an appointment Visit Moffitt.org It's time for pumpkin flavors and new fall favorites at Dunkin And also some tough decisions Like do I want a signature pumpkin spice ice latte A brand new oat milk latte A new chai latte Or a pumpkin ice coffee Oh, and the bakery Do I want a pumpkin donut Uh, there are other people behind you in this drive-thru Oh, uh, I'll just take it all Okay It's all the cozy you grave at Dunkin Pumpkin favorites and new fall additions Like new creamy without the dairy oat milk lattes And the signature pumpkin spice ice latte Plus more America runs on Dunkin Price and participation may vary Limited time offer Napa pura calidad Sabemos que tienes muchas herramientas Pero, ¿tienes como llevarlas? Compra la bolsa para herramientas Napa por solo $4.99 Y ahorra 20% en tres productos o más que participen Lógralo con Napa Pura calidad Aplican restricciones No es válido para artículos con descuento Ni con ninguna otra oferta o cupón Visita la tienda para detalles Oferta válida hasta 4 existencias Ni en las tiendas Napa Auro Parts participantes Y en NapaOnline.com Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2020 Napa pura calidad It's your apartment speaking And I need some favors When you're singing in the shower Just try going up a key You're trying to be an alto When really you're a soprano Oh, and if you could bundle your renters and car insurance With GEICO It's easy to do online And we could save money And then When you read your murder mysteries at night Could you read out loud But skip the murder parts Because I get scared GEICO For bundling made easy Go to GEICO.com today ¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 Es el vehículo con más tecnologías de seguridad estándar En su clase? Como R.A.B. Para ayudarte a detectar objetos estacionarios En la parte trasera de tu Rogue ¿Qué significa R.A.B.? Algunos dicen que rear automatic braking Pero para mí es realmente algo bárbaro O realmente una ayuda bacana O recursos automáticos brutales El nuevo Nissan Rogue 2021 Con más tecnologías de seguridad estándar en su clase Segmentación Aura Pacific Rogue 2021 Versos últimos competidores en el mercado Se comparan los modelos básicos When the unexpected comes calling Bounce forward With Comcast Business Bounce forward fast With internet speeds up to a gig And bounce forward With the flexibility To update your bandwidth In just a few clicks Help your business bounce forward With this amazing offer From Comcast Business For a limited time Ask how to get up to a $500 Prepaid card when you upgrade Call 1-800-501-6000 Or go to comcastbusiness.com today To learn more Prepaid card offer Ends 12-6-20 Restrictions apply New Comcast Business customers only Call for restrictions And complete details The free iHeartRadio app Is number one For music, radio, and podcasts All in one Discover a new podcast From our library Of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview Welcome to the Criminalia podcast I'm Holly Frey And I'm Maria Tremarchi And together we're exploring The margins of history And specifically At the intersection of history And true crime Our first season of the show Is all about lady poisoners And history Has not been kind To ladies Women have been marginalized They've been vilified They're falsely accused And often just plain misunderstood Time and time again But sometimes Women take power For themselves And they make their voices heard And sometimes They do it through murder So poison's often been called A woman's weapon And that's despite the fact That roughly two-thirds Of the poisonings Committed throughout history Have been the work of men So Maria and I Wanted to get our hands dirty And dig in And start looking at These women Accused of using poison For nefarious means And try to figure out Their motivations And see what patterns develop So we're going to cover Everything from Caligula's Sister Agrippina Was she a killer? Or was she just ambitious Enough to seem Automatically suspicious? To a law made In 19th century England Making it illegal For women to buy arsenic Which was just rat poison Even though it was men Doing most of the killing Through poison at the time To a 1920s Chicago case Where Tilly Klimek Was given a much Harsher sentence Than prettier women With similar rap sheets So the takeaway is If you're going to commit crime Be cute about it Yes Some of these women Absolutely were guilty But some of them Were probably labeled As criminals When that was not the case And all of them Were viewed through Society's lens As sitting at this Often sensationalized Intersection of being Both killers And the fairer sex But how many were Truly villains And how many Were just misunderstood? Join us on Criminalia As we untangle Their stories On the iHeartRadio app Apple Podcasts Or wherever it is You listen Listen and follow This podcast for free On the iHeartRadio app Number one for music Radio and podcasts All in one Enrique Enrique Santos En las mañanas Es puro relajo Mira Enrique Hay una realidad Que este parece Que este lo mido De que las escuelas Se utiliza Lo que se llama La inclusión Que las escuelas Hay niños Con autismo Niños sentados En silla de ruedas Si ellos no pueden parar La tendencia De la cantidad De piojos Que hay en las escuelas ¿Cómo van a parar El COVID? No pueden controlar Los piojos ¿Cómo van a controlar El COVID? Conecta con Enrique Santos Todos los días Desde las 6 de la mañana Visitando EnriqueSantos.com ¡Felicidades! Te desea el show De Enrique Santos Por tú Noventa y cuatro nueve Después de estas canciones Seguía Y el seducirla Y hace mejor Menciosa Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos Puede ser difícil Llevar un registro De todos los recursos Locales que ofrece Nuestra comunidad Durante estos tiempos Complicados Por eso El Children's Services Council Del Condado de Palm Beach Actualiza una lista De recursos útiles Sobre COVID-19 Disponible en un solo lugar Para encontrar información Sobre comidas Vivienda Asesoramiento Pruebas de detección Y más Visítanos en Cscpbc.org Diagonal News Diagonal COVID Resources Eso es Cscpbc.org Diagonal News Diagonal COVID Resources Además como siempre Estamos a solo una llamada telefónica 561-740-7000 561-740-7000 Arrendamiento de 24 meses No se requiere un depósito de seguridad Debe tener un contrato De arrendamiento actual Non-GM de hogar Además de primer pago Impuestos, títulos, registro Cuarta de adquisición Y cuarta de distribución En el crédito aprobado Al momento de firmar Y con X1995 Tracks 995 Debe ser miembro de Costco Y tener un contrato De arrendamiento actual En el hogar Para la oferta de seguridad Firma y conduce En Roger Dean Chevrolet La sede de las camionetas Y SUVs Firma y conduce Un nuevo 2020 Desilberado Doble cabina 265 al mes Cero de entrada Cuando firmes 265 al mes Cero de entrada Cuando firmes Además incluiremos Mil dólares de accesorios Sin costo adicional O elige lo que quieras Nuevo 2020 Tracks LS O Iconax LS 89 dólares al mes 89 dólares al mes Durante el mes De las camionetas En Roger Dean Chevrolet Su concesionario Desde 1960 En Okishobi Boulevard Justo al oeste Del I-95 En West Palm Beach Roger Dean Chevrolet Encuentra nuevos caminos No olviden Otra página de internet Roger Dean Chevrolet Punto com ¿Tienes curiosidad por la marihuana? La Universidad de Florida I-M estableció la iniciativa De educación e investigación Sobre la marihuana médica También conocida como Mary Para educar al público Sobre el uso de la marihuana Con fines médicos Así como sobre los efectos Perjudiciales Para la salud Y los impactos sociales Del uso ilegal de la marihuana En las comunidades locales Empodérese con el conocimiento Encuentra más información En mmiri.famu.edu Mary Educar Aprender Hablar Cuando otros dicen no West Palm Beach Nissan Dice que sí ¿Mal crédito? ¿Crédito bajo? ¿No tienes crédito? No hay problema West Palm Beach Nissan Dice que sí se puede aprobar Puedes escoger De los cientos de Nissan nuevos Con precios tan bajos Como 99 dólares al mes Autos usados Desde 2,995 Consigue más por tu compra Hasta 3,000 dólares Sobre el valor del libro Kelly Blue Cuando otros dicen que no En West Palm Beach Nissan Dicen que sí Justo al lado de la I-95 Y Blue Heron A 4 millas al sur Del Garden Small Ofertas con crédito aprobado Más título y cargos Te preocupas por la salud De tu familia Y hoy Un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición Son más importantes que nunca Es por eso que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti Y a tu familia En comparación con los huevos Ordinarios Egglands Best Te ofrece 6 veces más Vitamina D Y 10 veces más Vitamina E Además de muchos otros Nutrientes importantes Junto con ese delicioso Sabor fresco de granja Que a ti y tu familia Les encanta No son tiempos ordinarios Entonces ¿Por qué darle a tu familia Huevos ordinarios? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Cancer is challenging enough But when you have to face it With the added risk Of COVID-19 Things can feel Even more uncertain As Florida's only NCI designated Comprehensive Cancer Center Moffitt Cancer Center Is the best place For treatment Through screening And other safety protocols They're doing everything possible To keep patients And their families safe A cancer diagnosis Can't wait So trust Florida's Number one cancer center Moffitt And be courageous To schedule an appointment Visit Moffitt Moffitt Moffitt.org Napa Pura calidad Sabemos que tienes Muchas herramientas Pero ¿Tienes como llevarlas? Compra la bolsa Para herramientas Napa Por solo $4.99 Y ahorra 20% En tres productos O más Que participen Lógralo con Napa Pura calidad Aplican restricciones No es válido Para artículos Con descuento Ni con ninguna Otro oferta Cupón Visita la tienda Para detalles Oferta valida Hasta acotar existencias En las tiendas Napa Auro Parts Participantes Y en NapaOnline.com Oferta valida Hasta el 30 de noviembre De 2020 Napa Pura calidad ¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 Es el vehículo Con más tecnologías De seguridad estándar En su clase? Como R.A.B. Para ayudarte a detectar Objetos estacionarios En la parte trasera De tu Rogue ¿Qué significa R.A.B.? Algunos dicen Que rear automatic braking Pero para mí Es realmente algo bárbaro O realmente una ayuda bacana O recursos automáticos brutales El nuevo Nissan Rogue 2021 Con más tecnologías De seguridad estándar En su clase Segmentación Auro Pacific Rogue 2021 Versos últimos competidores En el mercado Se compara los modelos básicos So you're a small business Or a big one You were thriving But then Oh You encountered an obstacle So how do you bounce back You don't You bounce forward With Comcast business And powerful connectivity Get serious internet That lets you go bigger Go better All powered by the nation's Largest gig speed network Which lets you bring the bandwidth From HQ To your home office And helps keep your Connected devices secure Be fast Be flexible Be ready for what's next And bounce forward Go to ComcastBusiness.com To learn more Shawn Mendes and Justin Bieber Released her poetry book Called I Would Leave Me If I Could And on Thursday She woke up to discover That she's become A New York Times Best-selling author Halsey took to Instagram And posted a throwback picture Of her as a little girl And shared her disbelief And gratitude Everybody needs an angel Everybody needs a friend Dolly Parton Dolly Parton's film Dolly Parton's film Christmas on the Square Radio and Podcasts All in one Discover a new podcast From our library Of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview I want to ask you If Fred Rogers were here today And you could sit down with him And he sat across from you And said Hi Ashley It's nice to meet you I'm Fred I want to know what You would ask him It wouldn't be one question I want you to tell me about Every person you've ever loved I think there's so much to learn From listening to people Talk about the people Who make them feel a certain way So there I am On the couch with Mr. Rogers Wow Look at your face Look at my face The way that he looked at me I felt like he saw me When we people can understand Our feelings and talk about them We're free to be Who we like being For 30 years Mr. Rogers looked through Our television screens And said to millions of kids I see you I like you Just the way you are But what do we miss About Fred's message When we only focus On the sweater And the sneakers I mean Does Fred Rogers Matter today? I think a lot of people Just thought that He was very simplistic But there was An incredible depth And call to action On the show I'm Carvel Wallace And this is Finding Fred Listen and follow This podcast for free On the iHeartRadio app Number one for music Radio and podcasts All in one Latino Fade En entrevista Con Enrique Santos Escuché que mencionaste Maluma Bueno con Maluma Lancé una canción Súper dura El año pasado Que se llama Fresquerías Saqué una también Con Manuel Turizo Hace poquito Que me encanta Que se llama Borracha Que también es parte Del disco Y ahora tengo una Con Justin Quiles Que está rompiendo Ahorita Está súper metida En todo el mundo Y me tiene súper contento Esa canción Que se llama Porfa Definitivamente Entonces te ha ido Te ha ido bien En la cuarentena En el lockdown Si yo creo Que ha sido una bendición Yo no sé si viste Que hace un par de semanas Esther Espósito Se fue súper viral Por un video Cantando una canción Ese era el tema mío Del de Porfa El de J. Quiles Y yo Y gracias a ese video Han pasado cosas Súper bonitas En esta cuarentena Cántanos un poquito Ahí de Porfa Porfa Te pido Porfa No te vayas Quédate conmigo Yo Perdí la cuenta De los días Que no te He comido Sigue escuchando iHeart Radio El sonido de tus hits El sonido de hoy Tu noventa y cuatro nueve Número uno Para hits de hoy Tengo un motivo Sonido